Bajé suavemente la canoa hacia aguas tranquilas. Matt estaba detrás de mí, agarrando los dos remos, ansioso por comenzar a pescar. Las ondas cobraron vida y se expandieron hacia el vasto lago, como si fueran silenciosas trompetas que anunciaban nuestra entrada en el fresco reino azul. El sol se deslizaba sobre los imponentes árboles que rodeaban el lago y sus rayos se filtraban a través de la espesa vegetación. El aire era entrebochornoso y húmedo, lo cual indicaba el calor que traería consigo el día. La vida silvestre cantó y arrulló a nuestro alrededor cuando entramos en el bote. La hermosa mañana traía consigo la sensación de emoción. Matt y yo intentamos venir a pescar durante semanas. Sin embargo, el trabajo y compromisos previos retrasaron nuestros planes hasta que, por fin, logramos hacer coincidir nuestros horarios. Esa mañana, muy temprano, mi amigo me recogió de mi apartamento. Ya estaba preparado para nuestro gran día. Mientras subía, todavía adormilado a su camioneta, vi una serie de cañas de pescar, cajas de aparejos y algunas hieleras. Finalmente íbamos a pescar. No tardé mucho en despertar. Fue un viaje de dos horas, a través de una carretera solitaria y vacía, que nos llevó a las profundidades de las montañas de Nueva Inglaterra. Cuando llegamos, el amanecer carmesí estaba dando paso al cálido tono amarillo de la luz del día. A ese punto, nos encontrábamos completamente rodeados por la naturaleza salvaje de New Hampshire. El momento perfecto para pescar. ¿Cómo encontraste este lugar? Le pregunté a Matt, mientras me pasaba un remo y nos empujaba fuera de la orilla. Él simplemente se encogió de hombros y me dijo que uno de sus amigos le había pasado el dato. Nuestros remos se deslizaron sin esfuerzo en aguas tranquilas cuando empezamos a remar. La vista era la extensión de una inmensa belleza, llena de serenidad. Una neblina se elevó de la superficie del agua y entonces imaginé la oscuridad de la noche retirándose bajo el sol naciente. La caja de herramientas yacía a mis pies. Era una cosa enorme que contenía todo tipo de señuelos y cebos imaginables. Matt era un gran aficionado a la pesca, lo que a su vez había despertado en mí curiosidad sobre el tema. Esta era la primera vez que lo acompañaba, así que la posibilidad de atrapar algo llenaba de energía a mi cuerpo perezoso. A medida que nos alejábamos de la orilla, escuché un sonido similar al de un ciseo detrás de mí. Dejé de remar por un momento y miré hacia atrás. Matt me sonrió tímidamente mientras le daba un sorbo a su cerveza. Reí y me acerqué a la pequeña hielera para tomar una lata. ¿Por qué no? Es decir, era parte de la experiencia, ¿no es así? La orilla se alejaba cada vez más a medida que remábamos, adentrándonos en el lago. Para cuando terminé la mitad de mi cerveza, Matt gritó que me detuviera. Deslicé mi remo dentro del bote y sentí como nos desplazábamos un par de pies más a medida que la canoa disminuía la velocidad. Después de darle un último trago a su cerveza, Matt dejó la lata y comenzó a preparar nuestras cañas de pesca. Le entregué la caja de herramientas y la abrió. Lo observé sonriendo mientras él examinaba meticulosamente el contenido. Parecía un científico loco tratando de determinar cuál sería el mejor químico para su nueva poción mortal. Finalmente, agarró un señuelo brillante y lo anudó a la línea de pesca. Hilo el mío a continuación y luego me mostró la forma adecuada de lanzar. Aunque parecía bastante simple, en mi primer intento, la pértiga se sacudió y la línea permaneció inmóvil. Matt soltó una carcajada mientras me instruía de nuevo sobre el funcionamiento de un buen lanzamiento. Abrí el seguro y pellizqué mi dedo en la cuerda, atrapándolo en la caña. Con un movimiento suave, lo moví y solté la línea. Y miré con absoluto deleite cómo el anzuelo se elevaba por el aire y se metía en el agua con un chapoteo satisfactorio. Matt me dio una palmada en la espalda y se preparó para lanzar, desde el otro lado de la embarcación. Tras eso esperamos. Entretanto bebimos más cerveza, cuyo sabor fue inexplicablemente delicioso al principio y charlamos ociosamente. De vez en cuando volvíamos a enrollar nuestras líneas para lanzarlas. La experiencia me resultó metódica, algo que me encontré disfrutando inmensamente. La calma que nos rodeaba parecía ayudar. Era como si una porción aislada de la naturaleza hubiera sido reservada únicamente para nosotros. El cielo mostraba un color brillante mientras el sol continuaba subiendo tímidamente y los pájaros matutinos cantaban. Al dar el primer trago a una nueva lata de cerveza, noté algo en la orilla. Entrecerré los ojos y traté de distinguirlo. Estaba al borde del agua. Una mancha alta y solitaria de oscuridad. Parecía un maniquí. Un maniquí congelado e increíblemente negro. Matt, ¿qué diablos es eso? Pregunté, guiando su mirada con mi dedo. Él frunció el ceño. Una mirada de desconcierto se plasmó en su rostro. Entonces se encogió de hombros y dijo que no sabía. Después miró detrás de mí y sus ojos se agrandaron. —¡Mira, hay otro allá! —exclamó. Me di la vuelta y efectivamente, un segundo maniquí, tan negro como el alquitrán, se levantaba inmóvil en la orilla opuesta. Me asusté. La extraña exhibición contrastaba directamente con la armoniosa vista que nos rodeaba. Tragué saliva y comencé a enrollarme en línea. Mientras lo hacía, escané en totalidad de la costa. Mis ojos funcionaban como un radar en busca de anomalías. Eran cuatro, todos en lados opuestos del lago, justo al borde del agua, como si nos estuvieran vigilando. Matt sacudió la cabeza, abriendo otra lata de cerveza. No parecía tan preocupado como yo. No obstante, esa era su naturaleza. En todos nuestros años de amistad, siempre fui bastante más cauteloso que él. Y en mi interior, sabía que algo andaba mal. De repente, a solo un par de metros de distancia de nuestra canoa, la superficie del lago se onduló. Algo interrumpió la quietud de la superficie. Aquello llamó nuestra atención, haciéndonos girar. —¿Qué es eso? —pregunté, inclinándome hacia adelante. Era redondo y brillaba en un anormal tono amarillento, casi como una bombilla. Se balanceaba con una parte fuera del agua. Parpadeando, de manera extraña. Tomamos los remos y maniobramos nuestra canoa hasta que estuvimos justo al lado de aquella cosa. De cerca aparecía una roca, iluminada desde su interior por alguna fuente. Con una mirada perpleja en su rostro, Matt se inclinó y lo recogió. Solo entonces nos dimos cuenta. Se trataba de una trampa. Tan pronto como sus dedos tocaron la superficie del lago, algo que no pude distinguir salió disparado del agua. Mi amigo gritó de repente. Su brazo había sido tomado. Sin embargo, en un instinto de supervivencia se echó hacia atrás, cayendo dentro del bote. Mis ojos se abrieron como platos, al percatarme de que Matt estaba siendo arañado. Su brazo estaba envuelto en un alambre negro, apretado con un gancho largo y rizado, que se incrustó profundamente en la carne de su hombro. La sangre brotó de la herida, haciéndolo aullar. Me quedé boquiabierto sin saber cómo actuar. Mi mente estaba en blanco, presa del pánico. —¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! —gritó Matt, apretando los dientes mientras trataba de sacar la punta afilada de su carne. En ese momento, mi mente comenzó a vislumbrar una realidad imposible. Ese alambre era un anzuelo. Entré en acción, tomé su brazo y lo examiné cuidadosamente. La punta tenía unas tres pulgadas de largo y se había hundido en la piel, justo debajo de la clavícula. Antes de poder hacer algo, Matt fue repentinamente jalado hacia adelante y su cuerpo se estrelló contra el costado del bote. El pobre chilló cuando la cuerda que lo ataba se tensó. El alambre formaba un patrón caótico que serpenteaba por su brazo. —¡Está tratando de hundirme! —gritó con la sangre corriendo por su brazo. —¡Libérame! ¡Rápido! —me apresuré, presa del pánico, derribando la caja de aparejos en mi confusión. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era todo esto? ¿De dónde había salido la línea? ¿Qué había allí abajo? Agarré el cuchillo para filetear, cuya hoja estaba peligrosamente afilada. Me volví hacia Matt, quien se estaba apoyando contra el suelo del bote mientras la línea continuaba apretándose. Ríos de sangre comenzaron a formarse a lo largo de su brazo, mientras el cable se hundía en su carne cada vez más. —¡Apúrate! —gritó. La saliva salió volando de sus labios y las lágrimas se formaron en sus ojos. Cogí el cable oscuro y traté de cortarlo con el cuchillo, pero no pude. La hoja rebotó inofensivamente. Respirando pesadamente, tratando de no ponerme todavía más histérico, lo intenté de nuevo. El resultado fue el mismo. El cuchillo no hizo nada. —¡No! ¡No! —Matt gritó antes de ceder repentinamente ante lo que sea que lo había pescado. Un fuerte tirón de la línea le robó la poca determinación que le quedaba, arrastrándolo al agua, totalmente aterrorizado. Desapareció bajo la superficie a una velocidad alarmante. Me senté, jadeando con los ojos muy abiertos hacia donde lo vi hundirse. Me agarré al costado del bote y comencé a gritar su nombre, con el corazón retumbando en mi pecho. Sin embargo, por más que escaneé el agua, una y otra vez, no pude verlo. —¡Matt! ¡Matt! Grité hasta que de mi garganta comenzaron a brotar pequeñas gotas de sangre. De repente, salió a la superficie detrás de mí. Una desesperada bocanada de aire fue todo lo que pudo tener antes de ser nuevamente arrastrado. Giré justo a tiempo para ver sus ojos aterrorizados desaparecer en el agua salpicada. Sin pensarlo, me puse de pie, todavía con el cuchillo en la mano y me lancé tras él. El agua estaba sorprendentemente fría y sentí una oleada de conmoción atravesando todo mi cuerpo, como electricidad helada. Salí a la superficie y jadí, girando y buscando salvajemente cualquier señal de mi amigo. A unos metros de distancia se asomó a la superficie una vez más, con el rostro exhausto y lleno de terror. —¡Ayuda! —exclamó antes de sumergirse una vez más. Di un largo respiro y me sumergí en el agua. Abrí los ojos. El agua clara revelaba un mundo oscuro debajo de mí. Entonces, visualicé a Matt luchando desesperadamente mientras era llevado hasta lo más profundo del lago. Nadé hacia él, siguiendo la línea que lo unía con mis ojos. Me congelé a causa del miedo paralizante, ese que le da a alguien cuando se encuentra de frente con lo que más teme. Había localizado la fuente. De pie, en el fondo del lago, había dos maniquíes oscuros que sostenían cañas de pescar. Eran exactamente como nosotros. Estaban sonriendo y el que tenía mi cara ayudaba al otro a atrapar a Matt, empujándolo hacia su muerte lentamente. Me obligé a avanzar, en medio del horror que me abrumaba. Coloqué el cuchillo entre mis dientes y nadé hacia Matt. En ese momento supe que no tenía mucho tiempo. Con los músculos ardiendo, me impulsé a través del agua y finalmente lo alcancé, estabilizándome contra él, colocando una mano en su hombro. Matt se revolvió salvajemente y trató de agarrarme. Sujeté su hombro y traté de encajar el cuchillo entre el anzuelo y su carne. Sin embargo, al hacerlo, me di cuenta de que no serviría de nada. La maraña que envolvía su brazo era imposible de cortar a tiempo. Poco después comenzó a dolerme el pecho. No me quedaba mucho tiempo. Mis pulmones clamaban por oxígeno y podía sentir los frenéticos latidos de mi corazón. Sabía que, si subía a tomar aire, Matt moriría. Miré hacia abajo y vi a los Nickis luchando contra nosotros 10 metros más abajo. El que tenía mi rostro me sonrió, haciéndome sentir un frío remolino a mi alrededor. Tuve que tomar una decisión. Miré los ojos apagados de Matt y agarré el cuchillo. Empecé a cortarle el brazo a la altura del hombro. La sangre se diluyó en el agua a nuestro alrededor mientras los gritos ahogados de Matt resonaban en mis oídos. Apreté los dientes y sentí un shock de adrenalina bombeando a través de mis venas cuando llegué al hueso. Con la mandíbula abierta por el esfuerzo y el pecho exigiendo aire, corté y corté. Y luego, de repente, Matt estaba libre. Su cabeza se bamboleó sin rumbo en el agua cuando la conciencia lo abandonó y la oscuridad se deslizó en mi visión. Lo envolví en mi brazo alrededor de su cuerpo y nadé hacia la superficie. Mi corazón se estrelló contra mi cabeza pidiendo aire y mi cerebro disparó tanta adrenalina como pudo a través de mi cuerpo exhausto. Luchando contra el apagón que se avecinaba, miré a los maniquíes. Ellos me devolvieron la mirada, con sus cuerpos congelados en una ira extrema. Había cortado sus malditas cuerdas. Jadeando salí a la superficie, aspirando bocanadas desesperadas de oxígeno. Farfullé y jadié, luchando contra el peso de mi amigo inconsciente. La sangre se arrastraba detrás de nosotros. Afortunadamente, el bote estaba cerca. Resollando, tiré mi cuerpo empapado por la borda y luego jalé a Matt para subirlo. Gritando por el esfuerzo, el fondo del bote se llenó de sangre y la piel de mi amigo estaba pálida como la muerte. Sus ojos permanecieron cerrados, pero aún respiraba. Me quité la camisa y la presioné contra la herida, rezando para que fuera suficiente. Estábamos a horas de recibir ayuda, a horas de cualquier persona, y mi amigo se desangraba justo frente a mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras le rogaba a Dios por ayuda, buscando en mi mente alguna forma de detener la muerte de Matt. Comencé a remar furiosamente hacia la orilla, con mi visión nublándose por las lágrimas. Mi mente se hallaba estremecida por el horror que acababa de vivir. Matt ya estaba muerto cuando pude encontrar ayuda. El funeral de mi amigo fue ayer. Me senté en silencio en la parte de atrás, mirando a su angustiada familia sollozar alrededor suyo. No sé qué decirles. No sé cómo explicar el terror que pasamos. La policía no sabe qué hacer con mi historia, y los guardabosques menos. Estaba histérico cuando llegamos al hospital. Estoy seguro de que apenas pudieron interpretar mi inverosímil relato, y le dieron el poco sentido que encontraron para que sonara plausible. No importa, Matt está muerto. Y en algún lugar, en la esquina superior de New Hampshire, hay un mal que quiere volver a pescar. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadanos Z, nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.